Hola, mi nombre es Juan Fernando Lozano, soy jefe de ventas de la parte mayorista de Nuevo Mundo de Viajes y considero que la herramienta de Power BI es muy importante porque ayuda a ver de forma intuitiva y sencilla y clara las oportunidades que tiene el negocio y tomar mejores decisiones. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Emmanuel González, trabajo para RedSol en el área comercial y bueno, considero que el Power BI es bastante útil, no solo como una manera de reporte simplemente de ventas sino que es bastante fácil de filtrar y de mostrar la información en diferentes maneras. Además, es muy dinámico, muy interactivo. Puedes hacer clic y filtrar el reporte, seleccionar información que quieres visualizar, específica y concentrarte en lo que es más importante para tu negocio. Hola, soy Ricardo Tabra, soy ingeniero de producción en Repsol y bueno, la utilidad de Power BI radica mucho en la capacidad que tiene para gestionar datos, filtrarlos y luego generar reportes asociados a ellos que nos ayudan a tener mejores perspectivas sobre nuestra operación. En general, toda la data asociada a temas técnicos puede ser fácilmente manipulada desde ahí y lo que tratamos es de que sea comprensible desde un entorno técnico hacia entornos de reporte de negocio o que esté al alcance de cualquier otro destinatario que tenga la facilidad de no solamente quedarse en el entorno técnico sino sea exportable el resto de stakeholders internos de la compañía. ¡Gracias!